Hola, aquí es mi trabajo. Voy a preparar una salsa anaranjada que me hicieron para un pedido especial para una fiesta. Esta salsa es muy común, es salsa anaranjada. Aquí tengo como 20 gramos de aconjolí, que lo voy a dorar. Voy a dorar el aconjolí. Voy a dorar un poquito para preparar esta salsa. Son aproximadamente como 20 gramos de aconjolí a fuego medio. Ya tenemos a poquito medio. Ahorita le cambié un poquito de color. Sabemos que ya está doradito el aconjolí. Pusa rosa para taquitos, para el desayuno con unos huequitos estrellados. Ya lo digo, ya viene en la salsa. Vamos a darle rosa al c 누가 cremosis. Aquí tengo ya todos los ingredientes preparados. Listos para preparar la salsa rica. Y aquí tengo la salsa rica. La salsa rica es la salsa rica. La salsa rica es la salsa rica. me voy a tomarlo con bocitos huele muy sabroso la conjo doraditos vamos a a recetar aquí en una cacerolita vamos a recetar el ajo y colín y vamos a echar un poquito de aceite ya se puede ir haciendo el chile verde porque también me encargaron una verde y una de ajo vamos a alisar las costillas que queden bien bien doraditas aquí se están dorando las tortillas y y y y y y y y vamos a reservar y 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 agregamos el tomate y y son como unos 4 tomates mas o menos media meto y esperamos a que se cueza el tomate suelte todos su cubito Gracias. 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 Son 50 gramos de chile de arroz. Y lo dejamos ahí, que se dé una hormiguita. Se recuerdan bien los ingredientes. Gracias. 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 Bendiciones para todos. Bye.